Quinceim, el pueblo, se encuentra en la ruta del vino de llamada ruta de Vins de Alsacia y está rodeado de viñedos, en Quinceim y sus alrededores se producen varios vinos muy valorados. Todos los pueblos son bonitos, unos más y otros no tanto, y es que mantener el nivel de belleza en toda la ruta es tarea bastante difícil. Una de las características más notables de Quinceim es que todavía está rodeada por las fortificaciones defensivas originales, construidas entre los siglos XIV y XVI, y que se encuentra bien conservada si mantiene sus puertas de entrada a la antigua fortaleza. Como parte de estas defensas también se puede ver dos torres. Nosotros entramos por la puerta Lalli, una puerta que todavía permite la entrada al centro histórico de Quinceim, aunque la máscara tallada en la torre no ofrece una bienvenida muy amistosa. En Quinceim el vino es el rey, con una gran cantidad de bodegas, que se suceden una tras otra en un pueblo realmente pequeño, pero también con mucho encanto. En el centro del pueblo se encuentra a lo largo de la gran calle y las calles circunstancias. Además, también se encuentran un gran número de casas de colores y entramados de madera, como es de esperar en un pueblo de Alsacia. Hay que recorrer las calles empedradas y perderse entre sus calles para apreciar las murallas, las bodegas, las casas... Es pequeño pero muy bonito. También hay varios pequeños castillos que le añaden encanto, aunque no están abiertos al público. El castillo más importante de Quinceim es el castillo de Suenji, construido en el siglo XVI junto a la puerta Lalli, por donde entramos al centro histórico. Estuvimos visitando también esta pequeña iglesia que en su pared lateral se encuentra el pequeño cementerio de la ciudad. No es muy grande, pero siempre nos gusta para poder apreciar el estilo de las iglesias. Bueno, y ahora mismo os dejamos con el reportaje de fotos. Esperamos que os guste. viven intended a la heredera parte de la espada de una pobreza y la buena�iza. integrar las murallas de la babacepción. SecRosimos. Ten el brazo y la stimulating SERhhh de herốngia de la ventilación. Gracias por ver el video